Buenos días, feliz sábado Esta mañana traje conmigo tres Biblias Una en alemán, una en inglés y una en español Ahora puedes elegir en qué lengua, en qué idioma, en alemán Bueno, esta mañana tendremos un tema Esta noche tendremos el tema acerca del bautismo Esta mañana, esta noche Esto será algo muy pero muy importante En la noche voy a hacer un llamado a las personas que queden sed bautizados para que el domingo puedan sed bautizados Y si las personas están aquí paradas Voy a necesitar toda su ayuda Que ustedes puedan ir a donde ellos le digan Felicidades, es una muy buena decisión, te lo animen Para que ustedes les ayuden a no temer al bautismo, para que sea algo agradable para ellos Lo van a ayudar también con lo que es el vestido, como deben venir vestidos para el bautismo, que deben traer Así que ustedes pudieron escuchar a nuestra desgracia a Jorge esta mañana Tenemos muchas pero muchas visitas que han venido a esta iglesia Y tenemos que ir a su casa para visitarlos Y cada uno de nosotros tiene que ayudar para hacer eso Entonces, ¿podrías abrir la Biblia en Mateo 9.35? Entonces, abriremos nuestra Biblia en Mateo 9.35 Si Mateo 9.35, vemos lo que dice Aquí vamos, y atrás, ya llegamos Mateo 9.35 decía Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en la sinagoga de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo ¿Qué dice este texto bíblico? Que Jesús estuvo en la iglesia Y dio algunas cartas, algunas invitaciones Que la gente pudiera venir a la iglesia Dice que Jesús quedó en la iglesia y le daba cartita a los visitantes Y nada más se le daba aquí a la iglesia Decía que Jesús se quedaba en su casa esperando que la visita viniera Decía eso a la iglesia Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Él, Él se fue para ver a la gente Él se fue de casa a casa para ver a la gente ¿No tendríamos que hacer lo mismo nosotros? Mi pregunta es para mañana y la noche No ¿Quién de vosotros es un visitante esta mañana? ¿Y qué pasa? ¿Quién es visitante esta mañana? Entonces yo les pregunto ¿Y dónde están las visitantes esta mañana? ¿Por qué no les invitaron a venir al sermón esta mañana? ¿No tienen tiempo para venir aquí? ¿No tienen tiempo para venir aquí? Los ojos Pero todos nosotros tenemos una cabeza Tenemos ojos Los ojos no son nada más para ver lo que está pasando Pero los ojos están para brillar Pero los ojos están para brillar Tenemos también todos una boca Pero la boca en la mano es para comer O hablar Es para poder brindar una sorpresa preciosa Tenemos una gran razón para sonreír cada vez A mí me encanta si vosotros están sonriéndonos Sí Es muy importante Muy, muy importante Para que la gente puede ver Que tenemos un Dios muy grande Que Jesucristo está con nosotros La boca tiene que brillar Sí Que la boca tiene que sonreír Sí, sí es Bueno Gracias Así 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 Esta mañana quiero compartir con ustedes algunas experiencias de mi vida En esta mañana quiero compartir con ustedes algunas experiencias de ellas 17 años atrás yo doy por la primera vez en mi vida So at this time I was also 25 years old Durante este tiempo yo tenía alumnos 25 años de edad Everything in my life went very bad Todo en mi vida podría hacia el mal I took drugs, alcohol, I opened the cars and was in prison, I was married Yeah Yo usaba drogas, alcohol con las cartas también estaba en la cárcel And I was married for 5 years Y estuve casado por 5 años But I was to divorce myself Pero yo me dijo siempre So Christ I I The first time in my life I prayed I prayed Por la primera vez en mi vida Yo oré a Dios I said God If you are alive You have to come And you show me That you are alive Y dije Dios Si tú estás vivo Tienes que venir a mostrarme que tú estás vivo You have to help me now Tienes que ayudarme en este momento Now that's 17 years ago And He came into my life Entonces 17 años atrás Cristo vino a mi vida Since then I never, never took a glass of alcohol Desde ese tiempo jamás he vuelto a tomar una copa de alcohol Nunca jamás he tomado o he fumado cigarrillos o drogas So Jesus Started to change my life Así que Jesús Cristo comenzó a cambiar mi vida So The topic of today's sermon is how Jesus changes lives Entonces el tema de esta mañana que tenemos es Cómo Cristo cambia nuestras vidas You see If you were baptized And you restarted your life Si ven si fuiste bautizado y comenzaste tu vida de nuevo It was just to start the new life Esto fue solo para comenzar tu nueva vida But there are so many members in our churches They were baptized Pero hay tantos miembros en nuestra iglesia que fueron bautizados And after baptizing They think Pero después de ser bautizados ellos piensan No, ellos piensan Ellos piensan They think that Oh, now we are good Now we are better Ellos piensan que ahora son mejores Que ahora son buenos They think We don't have to change more in our lives Pero ellos piensan también que no debemos cambiar más en nuestras vidas Así que después de mi primera oración Antes de eso yo trabajaba con un chef, con un cocinero But I wanted no more this work Because over there There is a lot of alcohol drinking And it's a bad work Así que después de esto yo no quería trabajar más en ese trabajo Porque ahí no había mucha influencia mala Ya sea de alcohol y de otras cosas So I prayed again and I said Oh Jesus, please give me a work A work where I can do something for you Así que de nuevo yo me puse en los días y le dije Señor, dame un trabajo Un trabajo donde yo pueda servirte a ti Y había hacernos un pastor que me dio estudios bíblicos Él era un pastor de la iglesia de Tiza el séptimo día Y yo le pregunté a él si él conocía algún trabajo que yo subiera hacer Entonces él le dijo que había un asilo para enseñar Donde ellos necesitaban un cocinero Pero yo le dije Oh no, 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 no I don't want to cook I want to work for the Lord now Entonces yo le dije No, 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 no Yo no quiero ya cocinar más Yo quiero trabajar para el Señor Amén Está seguro que como cocinero también puedo trabajar para el Señor Pero eso yo lo hizo ya cocinar A mí quería trabajar para el Señor Y no sabía cómo hacerlo ¿Qué puedo hacer? Así que el pastor me dijo Hay otro trabajo que tú pudieras hacer Hay algunos hombres y mujeres Hay algunos hombres y mujeres que tienen libros con libros que hablan acerca de Jesús Entonces esta persona va de puerta en puerta vendiendo estos libros y amará acerca de Jesús Él no había terminado de decir la oración cuando yo dije Eso es lo que yo quiero hacer Entonces yo no fui bautizado antes de ir por medio año visitando de puerta en puerta y haciendo lo que llamamos el colportaje Trabajé con un colportor con un inventero cada día Cada día por ocho horas de puerta en puerta Y de un inventero tanto, tanto, como muchas personas que vinieron a la iglesia y fueron bautizados Amén Jesús, Jesús Himself went from door to door to visit the people Jesucristo mismo fue de puerta en puerta para visitar a las personas Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo llegué a visitar personas de puerta en puerta que sabían más acerca de los adventistas de lo que ellos sabían Algunas personas me enseñaron que los adventistas tienen una profetisa Entonces, hasta ese tiempo yo no sabía acerca de eso Entonces, hasta ese tiempo yo no sabía acerca de eso No, yo me explotó Así que yo quería que Dios me prometiera para yo poder estudiar en una universidad acerca más Más acerca de la Biblia Jesús en ese tiempo me trajo a uno y a uno y a uno y a uno y a una mujer Por 24 años Entonces, hasta este tiempo tenemos casado 24 años Amén 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 Y yo pensé en este momento que yo sería un pastor Trabajé mucho 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 Hice muchos estudios bíblicos Yo trabajé alrededor del campus, ayudé a todas las personas alrededor del campus Y hizo muchas cosas Durante este tiempo teníamos un hijo pequeño que tenía como más y medio Y un día yo venía de vuelta de mis estudios a la casa Y mi esposa estaba sentada en el sofá, en el mueble Y yo puse por ella sin ni siquiera mirarla porque tenía muchas cosas que hacer en mi cabeza Y entonces ella me llamó y me dijo, Esteban, por favor ven acá En este tiempo, en este momento yo me di cuenta que ella tenía lágrima corriendo sobre sus mejillas Y entonces, ¿saben lo que me dijo? Si estás haciendo esto más, yo me iré de aquí, le dejaré solo Yo no tenía tiempo para mi esposa, no tenía tiempo para mi hijo pequeño dos años No tenía paciencia, no tenía amor Pero yo tenía tanto trabajo que hacer para la universidad y para la iglesia Y yo tenía tantos trabajos que hacer para la universidad y para la iglesia Que no tenía tiempo para quedarme con él Que no tenía tiempo para quedarme con él a ver las flores Yo venía con él así, los arrastraba En este momento, cuando yo vi a mi esposa llorando Yo me sentí muy, muy mal No me sentí muy, pero muy mal Yo conocí a Jesús un año y medio En este momento, yo conocí a Jesús un año y medio Durante este tiempo, ya le tenía conociendo a Jesús un año y medio Así que yo fui afuera, hacia el bosque, hacia los árboles Yo fui allá con mi Biblia Y yo lloré Y yo le pregunté a Dios, ¿qué pasa? ¿qué está sucediendo? Ahora yo te conozco a ti Pero no tengo paciencia No tengo ese verdadero amor hacia mi esposa No tengo de verdad descanso ni paz Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, Jesús? Si tú eres Dios Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Jesús? Si tú eres Dios Entonces, si tú eres Dios, debe haber algo malo, debe haber algo incorrecto Así que yo le dije a Dios y le dije, por favor, enséñame el camino Entonces, yo abrí mi Biblia Entonces, yo abrí mi Biblia en Isaías 58 Entonces, ahí vemos mis ojos fueran al verso 6 Isaías 58, 6 Leeremos esto. Y leemos. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las brigaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar de ir libres a los quebranzados y que rompáis todo el yugo. Y ahí Dios me mostró que yo estaba poniendo una opresión sobre mi familia, un yugo sobre ellos. Que no tenía tiempo para lo que era más precioso, lo que Dios me había dado. Que no tenía tiempo, no tenía paciencia para mi pequeño hijo. Así que me puse a llorar aún más. Así que eso me enseñó por su palabra cuál era mi pecado. Entonces, ¿qué haces tú si Jesús te enseña tu pecado? Si Jesús pone su mano, su dedo, adentro de tu herida, ¿qué haremos nosotros? ¿Puedo yo cambiarme a mí mismo? ¿Puedo darme yo mismo la paciencia que necesito? ¿Puedo darme el amor a mí mismo que necesita mi esposa? ¿Puedo darme a mí mismo la paz que necesito? No. No. So, what shall we do? Entonces, ¿qué haremos nosotros? There is a Bible verse in 2 Corinthians 12 verse 9. Hay un texto bíblico en 2 Corinthians 12.9 que dice, vamos a volver a ver. 2 Corinthians 12.9. 2 Corinthians 12.9. Pero es feo. Este verso dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena mano me gloriarías más bien en mis debilidades para que le puse sobre mí el poder de Cristo. Amén. Esto dice que Dios es fuerte en aquellos que son debilidades. Así que yo pienso que es algo bueno que Dios nos enseña que somos personas debilidades. Es una cosa ser bautizado. Y otra cosa es que Dios nos da la oportunidad para ser cambiados por Él. Entonces, ¿viste? Esto, lo que te he dicho, esta experiencia con mi vida, ahora es 17 años atrás. Entonces, esta experiencia que yo le conté a explicar a mi esposa, es algo del pasado, algo de 17 años atrás. Y desde ese tiempo yo hablaba por paciencia. Porque Jesús me mostró que yo no tenía paciencia. Y yo también oré por amor hacia mi esposa. Porque Jesús me enseñó que yo estaba fallando en este punto. Y entonces en el bosque, Jesús me mostró otro verso en la Biblia. Y entonces, en el bosque, Jesús también me mostró otro texto bíblico. Lo que cada 5, 22, tiene un rey. Por favor, le haganlo con nosotros. Entonces, leemos. ¿Cuántos de ustedes lo tienen ya? A ver, leemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temblanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué son estas cosas? Es un don. Un don de Cristo. We can't make that ourselves. Esas son cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero yo necesito los frutos del Espíritu. Y cada día yo estoy orando por los frutos del Espíritu. Estoy orando por paciencia. Estoy orando por amor. Y estoy orando por todas las otras cosas maravillosas. Y yo estoy seguro de que Jesús me está cambiando. Hoy, hoy, me ame a mi esposa más que nunca. Y yo les digo a ustedes que después de Jesucristo, lo más importante es mi esposa. Y luego, mis dos hijos, Jonathan y Ana. Y yo les digo que como una familia, nosotros somos el antepete de vecinos. Y con esto, Jesús me dio grandemente mucho poder y mucha fuerza. Así que yo les digo, por favor, sean buenos con sus familias. Y si no puedes ser bueno con tu familia, Tienes que comenzar a orar para que Dios les pide los frutos del Espíritu. Así que tengo que ser bueno con tu familia. Así que tenemos que ser buenos con nuestras familias, con nuestras esposas y con nuestros hijos. Y si no podemos ser buenos hacia ellos, Tenemos que ir a la cruz de Cristo y pedirle a Dios por ese maravilloso don que es el Espíritu Santo. Y Él lo hará. Y Él lo hará. Él lo hará. Así que le pregunto en este momento, ¿necesitamos un cambio en sus vidas? Es algo muy bueno que Jesucristo nos enseña que necesitamos un cambio en nuestra vida. En este momento necesitamos a Jesucristo. Y yo mismo no puedo vivir ni un minuto sin Jesucristo. Así que yo les digo que la iglesia es muy, muy importante. Pero su familia es algo un poquito más importante que la iglesia. Esta es... La iglesia es la gran familia. La iglesia es la gran familia. Pero si la pequeña familia, tu familia no es buena, No será bueno tampoco en la gran familia. ¿Entiendes? ¡Bueno! Gracias a Dios. So, let's read the end of the verses in Isaiah 58. There, God says how we have to do. Ahora veremos los últimos versos de Isaiah 58. Ahí veremos lo que Dios nos insta a hacer. Vamos del versículo 7. Hasta el versículo 2. De 7 al 12 leemos. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres herrantes albergues en casa. Que cuando veas el desnudo los curas, y no te escondas de tu hermano. Si. That's what we have to do. That's what God says we have to do. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que Dios dice que debemos hacer. And then, he tells us, Well, if we are doing this, what he will do for us. And these are one of the biggest promises in Bible now. From verse 8 to 12. The biggest promises for us. Dos versos 8 al 12. Mejores y más grandes promises que se han encontrado para nosotros. Seguimos. Y dice de la siguiente manera. Entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Y clamarás y dirá él. En mi aquí. En si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar con la vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciades el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el medio día. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Esto es lo que Cristo Jesús quiere hacer por cada uno de nosotros. Amén. Pero esto comienza cuando Jesucristo nos enseña nuestro pecado, nuestras más íntimas necesidades. Si yo soy débil, Jesús es todopoderoso. Amén. 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 Te pedimos que te pedimos que tú puedas caminar en nuestra vida para que podamos decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Esta mañana nos sentimos lleno de tu Santo Espíritu, nos sentimos agradecidos de ti, y nos sentimos como si fuéramos los príncipes de la verdadera canada celestial. Amén. 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 Y después de ti nos sentimos en tu Santo Espíritu, sintiéndonos comprometidos para que podamos volver a las cinco, a seguir el trabajo, a trabajar en la santa viña, para que podamos cosechar que es la segunda venida своей. Amén. Amén. De todo nuestro pecado, guíanos siempre. serve el Espíritu de fervor para que podamos estar siempre trabajando contigo. En fin, podamos ir todos nosotros Con la gran familia A gozar La gran ciudad Que es la ciudad celestial Así que Señor No seguiremos por algo Porque tú sabes cada palabra que tendremos que decir Cada necesidad que hay Lo único que te pedimos Estaremos despidiendo de este lugar Pero dando la bienvenida A tu santo espíritu En cada corazón presente Son favores que pedimos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén